Los diputados afines al presidente venezolano, Nicolás Maduro, nombraron una nueva junta directiva en la Asamblea Nacional y sin votación, colocaron a Luis Parra como nuevo presidente del órgano legislativo, cargo que ostentaba Juan Guaidó, líder de la oposición. Los diputados opositores, entre ellos el propio Guaidó, no pudieron ingresar al recinto, ya que la Guardia Nacional Bolivariana bloqueó el acceso de los representantes que se oponen al gobierno actual. El Parlamento, en el momento en el que se instauró la junta directiva, no contaba con el quórum que exige su normativa, por lo que se trata de una falsa directiva, afirmó la cuenta oficial de Twitter de la Asamblea Nacional de Venezuela. En la transmisión de la ceremonia se escuchan los gritos al fondo de la Cámara, mientras Parra juramenta su cargo, en lo que la oposición denominó un golpe de Estado parlamentario. A las afueras de la Asamblea los representantes forcejeaban con la Guardia Nacional, y al saber que se implementó una nueva junta directiva, precedieron a retirarse del lugar para organizarse. Parra fue acusado por medios de comunicación de corrupción y por la oposición por proteger a Alex Saf, encargado de las cajas de despensa que el gobierno entrega en el programa CLAP, el cual ha sido denunciado por sobrecostos y la entrega de productos de baja calidad nutricional. Por la mañana, Guaidó informó en su cuenta de Twitter que acudiría a la Cámara para ratificar la lucha de toda Venezuela, y una hora después informó del bloqueo que no permitía su entrada. Tania Díaz, diputada de la Asamblea, aseguró a la prensa que Guaidó ya no gozaba del puesto de presidente de la Cámara por no encontrarse presente en la sesión. José Brito, también integrante de la Cámara, aseguró que Guaidó abandonó por completo sus tareas parlamentarias para consolidar una estructura de poder personal. Brito propuso a Parra frente a los legisladores gobernistas, que pudieron ingresar al recinto. Guaidó obtuvo la presidencia de la Asamblea el 5 de enero del 2019, cargo desde el cual el 23 del mismo mes se declaró presidente encargado de Venezuela. Su presidencia ha sido reconocida por diversos países, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los integrantes del Grupo de Lima. Gracias por ver el video.